Ok, según ya cambié a la tonalidad de HDR para que se vea un poco mejor el contraste de luz y sombra que va a haber en todo el camino. Está soplando el aire, miren hacia allá, se ve Cojutepeque, bueno lo que se logre ver hacia ese lado. Y acá vamos a entrar nosotros hacia el cerro. Miren acá. Como les digo, en la parte de allá se ve Cojutepeque, ahí como ven, ahí suben los carros, hay casas ahí también. Y pues acá han arreglado la entrada, Municipalidad de Cojutepeque, tienen una foto de la Virgen, ahorita vamos a ir a ver la gruta allá arriba. Y acá, así es como está nuestro querido Cerro de las Pavas. Miren, antes había un solo tanque de agua, hoy hay dos. Y aquí están las bombas del tanque. Antes había un solo tanque, creo que era de aquel lado. Hoy están estos dos. Y este es el camino del zigzag, le conocíamos nosotros, acá en Cojutepeque. Espero lo logren ver bien y les gusta. Miren, es lo que les digo. Aquí va el camino, para allá, para acá, para allá, para acá. Son la 1.9. Vamos a ver a qué hora llegamos hasta arriba. Tenemos que subir todo esto, miren. Venden agua y paletas. Por si quieren hay que tocar o hay que preguntar. También aquí venden aguas. Así que por agua, no nos preocupemos. Miren, otra de estas plantas que les digo, que bien bonitas. Ya es lo que les digo, miren. Acá. Vamos a subir. Miren, ahí se ve. Vamos a ir viendo hacia arriba. Ahí hacemos una invitación a la amiga Esmeralda Contreras, que le gusta andar en las montañas, ¿verdad? Cuando quieran venir a visitar. Ay, ya me iba a callar. Miren. Ya se va viendo así. Para que vean. Andan unas mariposas azules con negro bien bonitas allá. Miren, en estos lugares. Se metían las parejitas antes. Me imagino que han de seguir igual. Pero. No vamos a entrar porque. Si están haciendo algún. Ligue o algo. No los interrumpimos. Miren. Esas mariposas. Wow. Allá van. Miren. Muy, muy bonitas. Son azul con negro. Está bastante descuidado el camino. Miren. Se ve bastante dañado. Ay. En ciertas partes. Miren otra entradita. Y créanme que esos lugares tienen muchas historias. Y créanme que esos lugares tienen muchas historias. Miren. Aquí hay más caminos. Miren. Miren. Allá venimos, de allá abajo ya, no vamos ni a la mitad creo, pero hay una brisa fresca Está bien rica, han venido comiendo lichas o mamones chinos les dicen, en algunos casos Miren, acá se puede ver por arriba ciertas casas de Cojutepeque Miren acá más Como dato nada más, a estos caminos les dicen los caminos de los gatos ¿Por qué? Quién sabe Creo que es porque no son de muy fácil acceso Miren, ahí vamos Dijo Esmeralda, sigan viendo Ya sudé bastante Miren 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 un poco más Lo que es mi lindo Cojutepeque Hay varios miradores Aquí alrededor del cerro Vamos a tratar de irnos a ver Para que ustedes lo vean Años de no pasar por estos lugares Todavía nos queda un buen tramo No sé si ya voy a la mitad Como anécdota, les contaré Una vez Con mi hermano Venimos a caminar Bueno, a correr según Acá al cerro Fue más a caminar que a correr Pero Una de las cosas Miren Así se ve Para allá ya no se ve nada por los Árboles Y pues corría uno En los alrededores En las calles Para los carros Pero nos sacaron carrera unos perros Así que fue única y última vez Que venimos A correr Al cerro Tendría yo unos Dieciséis, diecisiete años O menos No sé Miren ya No se ve nada por los árboles Ahí siguen las mariposas Ahí hay otra Miren estas otras Son verdes Miren una ardilla Ahí arriba Una ardilla Bien flaca Y es como Gris con café Oscuro Nada que ver con las de Estados Unidos Que están bien gorditas Ay Jesús Miren Sin querer peguen a esa rama Esto se cayó Y ha hecho como un puente Como dato curioso Veo que en todos lados Que vamos Hay una bolsa No sé si será para la basura O para señalizar algo Ya casi salimos A la calle Y ahí está un mirador Vamos a ver el primero Y ahí vamos a entrar A la gruta de la virgen Que sería lo principal Miren Acá Salimos A la calle Y aquí para arriba Está la cima del cerro Ahorita vamos a verla Pero Quiero que vean El mirador Neblinas Neblinas Nubes Peregrinas Dice Sutiles cortinas De De seda Oriental Eso es lo que dice Acá arriba Miren Acá Podemos ver La ciudad de Cojutepeque Allá en el centro No sé si se logre ver Se ve la iglesia San Sebastián Y nosotros venimos De por esos lados Si me hago más Para este lado Allá atrás de la iglesia San Sebastián Hay una torre De teléfono Y ahí estaría Una zona verde Que sería el parque El parque viejo Y al frente Hay otra zona verde Que sería el parque Central De Cojutepeque O sea del parque viejo Dos cuadras abajo Venimos nosotros Que es el punto de buses Entonces miren Prohibido fumar O ingerir Bebidas alcohólicas Dice No creo que hagan caso También dice Dice Miren Ese letrero Reza Dice La basura que usted tira Es en el zig zag No habla Pero dice mucho De usted Peatón Circula con precaución Dice O sea el peatón No es el carro El que va a circular Con precaución Deja un futuro Para tus hijos No basura Dice Así que ya saben Acá está La plaza turística Del cerro Que esa sería Ya la cima Del cerro Entonces nosotros Para irnos Creo que acá abajo Hay un mirador No estoy seguro Pero nosotros Nos iríamos A rodear Para tratar De bajar Todos Para llegar Por el lado Donde suben Los carros Acá tienen cerrado Están Reparando Pero En este momento Vemos acá Que es el santuario De la virgen Santuario de fátima De cerro De las pavas Parroquia san jose Cojuntepeque Vamos a entrar Aquí tenemos Muchas ventas Por lo general Estos días Allá están Los baños Públicos Acá arriba Está otro mirador Que ya lo vamos a ir A ver En este momento Bueno Esta es la programación De actividades Y los horarios Para diferentes cosas Dice Camino del peregrino Dice Sábado 8.30 am Hora de actividad Ahí está todo Dice Caminando con Jesús Y sacramentado Eso está Sacramentado Los horarios Estás en un lugar De oración Dice No ingreses Con comida No fumar En el santuario Lugar de oración Guardar silencio Dice No hablar por teléfono En la zona del santuario Depositar la basura En su lugar Dice No realizar Ningún tipo de actos Indecorosos Quizás no besarse No realizar Ningún tipo de actos Y no entrar Con mascota Miren Este es el santuario De la virgen De fátima Para los que no Conocen Acá estamos Miren Para que vean Acá está el santuario De la virgen De fátima Acá me imagino Que van los puntos Donde puedes pasar A hacer la oración Y todo Acá al frente Y De ahí Te retiras A tu lugar Hay que guardar silencio Dice Y yo Cago hablando De más Bien Esta bonita fuente Acá está Y estas son Todas las placas Que han dejado Las personas A las cuales Se les ha concedido Algún milagro Y ahí está La fecha De cada uno De los Que han Dejado su placa Y el milagro Que les han realizado Por acá Puedes subir Para ver Lo que es A la virgen Pues no es que sea De fácil acceso Pero acá está Miren Acá está La virgen de Fátima En su bruta Miren Esta una Abeja Lo que tenemos acá Miren Que bonito Los vidriales Que hay arriba Y acá pues Seguimos Acá Cada quien Deja su ofrenda Como una vela De cera Con la forma De la virgen Y aquí para atrás Pues los que quieran Venir a dejar su Velita Lo pueden hacer acá Para pedir su milagro Y al lado De atrás Pues están Baños Y la zona De comidas Seguimos Miren Acá está la sexta Aparición O sea Acá Alrededor Van a ver Ciertos La primera Aparición La segunda La tercera La cuarta La quinta Y la sexta Y nos narra Están las fechas De cada una De las apariciones De la virgen De fátima Y así está Miren Esta es la quinta Aparición Y aquella Sería la sexta Vienen De un lado De las primeras Tres Y van para allá Otra vez Las otras tres Y por acá Vamos a ver El otro mirador Que tenemos Por el lado De atrás El reservo Anteriormente Toda esta zona Estaba militarizada No se podía entrar En las épocas Del 90 Para atrás Buenas 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 Entonces Vamos a ir A dar una vuelta Por allá Pero vamos a ir Primero a este mirador Porque veo que hay Un lugar allá No sé ¿Qué será? Nunca he entrado Para esa zona Pero acá Vamos a entrar Vamos a entrar A un mirador Que hay Por este lado Que esto sería Lo más alto Del cerro Digo anteriormente Toda esta zona Estaba militarizada No se podía entrar Hasta después Que terminó La guerra Todavía transcurrió Un tiempo Que no se podía entrar Toda esta zona Del santuario Para acá No se podía entrar Hoy esta parte Es Más que nada Antenas de Transmisión Que habían antes Y Después Que pusieron Las de teléfono No sé Si se logra ver bien El lago Está Con neblina Ese es el lago De Ilopango Por el lado De acá Pues allá abajo Hay unas partes Que les corresponde Acá A Cojutepeque Que se va hacia el lago Se puede ir A bañar uno En aquellos tiempos Era de difícil acceso No sé Qué tan fácil Estará el acceso En estos días Verdad Pero ese es el lago De Ilopango No se logra ver todo Solo se aprecia Una parte La otra forma Habría sido Traer el dron Para volarlo Y mostrarles Ese lado Por acá Se puede salir A la parte Donde venden comida Por acá también Hacia donde entramos Pero están arreglando Ahí Estaba tapado Del otro lado Entonces Como les digo Todavía hay militares Presencia militar Como ven Pero ya no Está clausurada Esta zona Les digo Anteriormente Toda esta zona Estaba Tapada No se podía entrar En la época Que yo estudié No se podía subir Hasta acá arriba Era una zona Prohibida En cierto modo Para todas las Gentes que habitábamos Venían de visita Acá A lo que es El Cerro de las Pavas Espero Estén viendo bien Todo esto Para que Disfruten De lo que es Este lugar Miren Vamos a ir acá Le vi que había Como una cabañita Como ven Allá La parte de abajo Es la Gruta de la Virgen Solo vamos a ir A ver Que hay Porque esta zona Nunca ha entrado Les digo Toda esta parte Anteriormente Desde la orilla De la gruta Para acá Estaba tapada Y aunque yo Me fui Después del 2000 Pues nunca entré Para acá Porque ya no vivía Yo en Cojute Trabajaba Y vivía En otro lugar Entonces Después abrieron Varios miradores Que No todos Los he ido A ver yo Pues solo es Una cabaña Como para venir De picnic La verdad No No se ve Mucha Relevancia Vamos a seguir De regreso Se huele a gas Por acá Como a gas Metano No se Aquí vamos Viendo a ver Que hay Me tardé Como unos 20 22 minutos Quizá Para subir Todo el camino Del zig zag Que conocemos Por el que entré Y hoy Como les digo Vamos a llegar De nuevo Y vamos a empezar A bajar Por un costado Para que vean Todo esto Yo lo recorría Anteriormente Y acá pueden ver Todo esto Como se mira Espero lo estén disfrutando Muchos dicen Que me escucho suave La verdad No se si es Por la aplicación Que uso Para transmitir Los en vivos O Será porque Yo hablo suave Pero yo creo Que no No hablo suave Pero bueno Vamos a ver Que tal se escucha Hoy voy hablando Normal Y voy usando El micrófono De la cámara Y aquí vamos Para afuera De nuevo No hablo suave Miren, esta es un área de restaurantes. En aquellos tiempos no siempre estaba abierto, pero vamos a ver. Bueno, podíamos entrar, pero no siempre tenían venta de comida. Es acá arriba. Hoy tienen venta. Están funcionando, pero tienen música, así que no podemos estar mucho tiempo acá. Hola, buenas. Solo a ver, venimos. Gracias. Miren, así es cómo está todo esto. Desde acá pueden ver todo alrededor del cerro. Muy bonito lugar. Tienen música. La soñadora, dice. Servicio del toilet. Ah, del soñador. Eso es para las personas, ¿verdad? Y acá, pues, podemos ver las calles del cerro. Muy bonito. Miren, toda esta parte de acá. Y este es el restaurante del soñador. Que está acá en el cerro de las pavas. Tienen entrada para acá, diferentes mesas. Así que deben estar más en privado, más a escondidas. Así que ya saben, muy bonito lugar. Acá en el cerro de las pavas. Para los que quieran venir y disfrutar. De este bonito restaurante. Así que ya saben, pueden venir a disfrutar. De bebidas y de comida acá mismo. Así que bueno. Sopa de gallina india, comida mexicana, dice. Tienen diferentes menús. No solo nacionales, sino que internacionales. Así que ya saben, los que quieran venir a disfrutar acá. Un ambiente tranquilo, con música. No sé hasta qué horas estará abierto. Me imagino que hasta las 6, 8 de la tarde. Miren, acá hay dos dilemas. Si me voy por acá, no me voy por acá. Vamos a irnos por este lado. Miren, este perrito parece un lobo. Acá vamos a rodear casi todo el cerro para salir. Porque pasa la calle por el lado de allá. Para el lado de atrás. Y va a pegar por acá abajo. Miren, acá hay más cabañitas. Donde pueden ir a comer. Compran su comida y pueden disfrutar de venir a comer acá. O traen sus comidas de la casa. Aquí vamos a pasar de nuevo. Por el camino del zig zag. Que es por donde entramos. Allí está el mirador. Vamos a dar una vista por ese mirador. Y vamos a rodear toda la calle del cerro. Acá, les digo. Me puedo ir para allá. Por ahí va a haber otro mirador. Vamos a pasar por esa cruz calle. Ahí les voy a decir dónde. Al igual que acá, miren. Acá vas. Acá vas. Acá vas. Acá vas.